A Transportes Metropolitano de Trujillo le debe dar luz verde a la implementación de una doble vía en el centro poblado El Milagro. Esto fue acordado en una sesión extraordinaria para evitar la implementación de un corredor vial. Entonces las disculpas públicas a los amigos del Milagro, hubo el compromiso de ponerlo en agenda el día de hoy, se lo ha puesto, pero también hay que ser responsables, no por correr, se llega primero. El convenio para que el Gobierno Regional de la Libertad elabore el expediente técnico de la doble vía en el centro poblado El Milagro tendrá que esperar un poco más. En la sesión extraordinaria de este martes no se aprobó porque primero necesita recibir el visto bueno de Transporte Metropolitano de Trujillo, también conocido como TMT. Entonces nosotros aprobar de buenas a primeras sin el informe técnico de TMT podríamos generar un ligero error. Entonces lo recomendable es que antes que aprobemos, nosotros remitamos a TMT, emita su informe y en atención a eso ya procedemos a aprobar. El transporte metropolitano de Trujillo en su informe debe aclarar si la doble vía que se piense ejecutar en el centro poblado El Milagro no se sobrepone al corredor vial, proyecto que es impulsado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Vecinos del Milagro, esta es la forma como en el procedimiento administrativo necesitamos ciertas opiniones para llegar a un buen fin. Así que esto es lo correcto, yo no le veo como algo malo lo que haya pasado, por el contrario, que el asesor legal haya tenido el tino de decirle al consejo, miren, para estar TMT con un proyecto del corredor vial, hay que esperar, vamos a mandar documentos y les vamos a informar. Esto puede tardar ¿cuánto? ¿Una semana en promedio? Hemos esperado muchos años, así que podemos esperar unos días más. A esperar con calma el mejoramiento del ingreso norte a la provincia de Trujillo. En la sesión extraordinaria también se ratificó la designación de Percy Rosario Martel como director de CEDALIP y José Antonio Viena Bermúdez como suplente. El alcalde Mario Reina propuso cambiarlos argumentando que la hoja de vida de Viena Bermúdez fue observada, sin embargo, no tuvo el respaldo del pleno del consejo. Bien, el resultado es denegado por mayoría. Siguiente punto, señor secretario. En esta sesión extraordinaria, solo el alcalde Mario Reina y el regidor Luis González Rosel estuvieron presentes. Los demás se conectaron desde la virtualidad y algunos ni siquiera estaban atentos al momento.